Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bienvenidos a la liga de la ciencia por la Televisión Pública Argentina. Eugenia, qué bueno vernos de nuevo. Qué bueno verte y qué bueno cerrar la semana con un poquito de ciencia. Y qué lindas remeras que tenemos hoy. Hermosas, como siempre, me encantan. Las hizo Fernando Sassali, que es un genio total, es un ilustrador que me gusta mucho, así que si quieren pueden buscarlo en Facebook, es un genio. Y hoy tenemos un programa lleno de cosas fascinantes, vayamos a ver cuáles son estos temas. Identificación humana, la ciencia al servicio de la justicia. Una clase magistral de Luis Fondebrider. Exploramos una meseta submarina cerca de las Islas Malvinas de la mano de Conicet Documental. Y para el final, una sorpresa en el Rincón Nar.